Un Fisquito de Matemáticas, segunda temporada. Tenemos 10 minutos. Cuando estaba escribiendo el libro este de inteligencia matemática, pensé, ¿hay una inteligencia matemática o hay distintas inteligencias matemáticas? Distintas formas de inteligencia matemática. Entonces hice un experimento. Vi un problema en internet que me gustó, que es este de aquí. Muy sencillo de plantear. Se da una circunferencia y un cuadrado que es tangente de la circunferencia por un punto medio y que luego la toca también en dos de las esquinas del cuadrado. Entonces esa hoja que los que han venido pronto tienen, contiene el enunciado del problema que yo puse en el tablón de anuncios del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja. Yo puse esa hoja. Es mayor la circunferencia o el perímetro del cuadrado. Si tienes una solución, mándamela. Y espere soluciones. Entonces recibí unas 25 soluciones de profesores y de alumnos, de entre las cuales había 10 u 11 esencialmente diferentes. Entonces pensé que merecía la pena compartir con el resto de la gente, en concreto con los lectores del libro S, comparto algunas y aquí voy a compartir casi todas las que me dieron, formas diferentes de atacar este problema, de resolver este problema, para ver qué es lo que tenemos la gente en la cabeza cuando resolvemos un problema. Realmente hay un mecanismo común que más o menos es uno parte de su bagaje, de una intuición de por dónde puede resolver ese problema, normalmente con algún aderezo, con algún elemento extra al enunciado del problema, más o menos intrínseco al enunciado del problema, con su propio bagaje, con las matemáticas que uno sabe o con las matemáticas que uno esté trabajando en el momento. Y con esas matemáticas uno aporta esos elementos extra que le sirven de hilo para llevarle ya al razonamiento lógico que le lleva a la solución. A la solución que al final es reducir el enunciado del problema a un enunciado más sencillo. En este caso vamos a ver cuál es el enunciado más sencillo que es el que daba título a la charla. 3,2 es mayor que pi. Vamos a tratar de reducir este enunciado a 3,2 mayor que pi. Entonces la primera solución que tengo es la misma que hice yo, la primera que se me ocurrió a mí, que es utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces parto del centro de la circunferencia, igual conviene que lo haga en rojo, parto del centro de la circunferencia, trazo un radio aquí, que voy a suponer que la circunferencia tiene radio 1, todo el mundo está de acuerdo con esta particularización, ¿verdad? Somos matemáticos. Abajo aquí esto, todo el mundo ve que si el lado es L, este cateto es L medios, todo el mundo lo ve, ¿verdad? Incluso las abuelas de los cuentos, sí, todo el mundo lo ve. Y este es el lado completo menos el radio, ¿verdad? Así que es L menos 1, L menos 1. Y ahora viene el Santísimo Pitágoras, y el Santísimo Pitágoras nos dice que 1 al cuadrado, que es 1, en Logroño por lo menos, y bueno, más o menos en casi todos los sitios, 1 al cuadrado es L cuadrado partido por 4, o sea, L medios al cuadrado, más L menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Bueno, pues vamos a tratar de desarrollar esto. Advierto que no se me dan muy bien las manipulaciones algebraicas en público, así que puedo cometer fallos. 1 es igual a L cuadrado partido por 4, más L cuadrado menos 2L más 1, ¿sí? Vamos a quitarnos esto de aquí, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué quitarme esto de aquí? Bueno, tengo que 0 es igual a 5L cuadrado menos 8L, ¿sí? Estamos muy contentos con eso. Bueno, vamos a quitarnos una L, total que me queda que L es igual a 8 quintos. Si el radio es 1, el lado es 8 quintos. Ahora, ¿cuál es el perímetro del cuadrado? Pues 4 veces esto, ¿no? 32 partido por 5. ¿Es esto mayor que la circunferencia, que es 2 por pi por R, pero como R es 1, pues 2pi, mayor que 2pi? ¿Es esto mayor que 2pi? Si esto fuera así, significa que el perímetro del cuadrado es mayor que la circunferencia. Así que, eso es, si 3 con 2, 32 partido por 10, es mayor que pi, o sea, si 3 con 2 es mayor que pi. Y uno está en su despacho y dice, sí, después de dedicar toda la mañana a la álgebra conmutativa, soy capaz de recibir un cuadrado y un círculo y llegar a que 3 con 2 es mayor que pi. Vale, esta es una de las soluciones que me enviaron, me enviaron varias personas esta misma solución. Es una de las más comunes que me llegaron, pero luego hay gente que se pone creativa. Y me dice, no, mira, pues hago este otro triángulo. Y como sabemos que la altura es media proporcional entre los segmentos que divide a la base, utilizando este teorema de la geometría griega, pues llego a que 3,2 es mayor que pi. Y entonces una persona, no voy a repetir toda la demostración porque ya me he comido prácticamente la mitad del fisquito este, me llega a la misma solución. Y otra persona hace otros triángulos y me llega a que hay una semejanza de triángulos ahí, no es difícil demostrar que esos triángulos son semejantes, y a través de la semejanza de triángulos llega a que 3,2 es mayor que pi. Y por tanto el perímetro del cuadrado es mayor que la circunferencia. Pero es que viene otra persona que hace otros triángulos, calcula, demuestra que son semejantes esos dos triángulos, y de ahí llega a que 3,2 es mayor que pi. Sí, cojonante, o sea, es que la gente, depende de lo que uno tenga en la cabeza, veis que la gente tiene todavía la geometría griega metida en la cabeza, y es maravilloso. Pero no todos tenemos la geometría griega metida en la cabeza de la misma forma, porque me viene una persona y me calcula eso con potencia de un punto respecto a un círculo. Entonces calculando la potencia del punto A con respecto al círculo, y del punto E' con respecto al círculo, calculando potencia es una demostración preciosa y muy intrínseca a la figura. ¿Veis que aquí no necesitamos semejanza de triángulos? Ahí hay mucho que discutir, no tenemos tiempo, pero hay mucho que discutir en cómo de natural es una respuesta, una pregunta, cómo de intrínseca es, cómo de elegante, etc. Aquí viene otro, esta me maravilló, me maravilló. Hizo estos dos triángulos, y con una fórmula que no es la usual que solemos manejar, de la tangente del ángulo doble, me demuestra que el perímetro del cuadrado es mayor que la circunferencia si 3,2 es mayor que pi. Exactamente igual, el mismo resultado partiendo de la fórmula secreta, digo yo aquí, porque para mí la secreta, bueno, no la conocía, de la tangente del ángulo doble. Impresionante, o sea, a mí la gente que hace manipulaciones trigonométricas con esa sutura, de verdad, a sus pies, a sus pies, señora, es maravilloso. 2,44. Otra persona hizo estos tres triángulos, calculó las áreas de los tres triángulos, y como las áreas de los tres triángulos suman el área del triángulo grande, llegó a la conclusión que 3,2 es mayor que pi, y entonces eso implica que el cuadrado es más grande que el círculo. Todo esto quiero decirles que es la primera solución que se les venía a la cabeza. O sea, ellos no habían visto otras soluciones, sino que en lo que estaban trabajando, lo primero que se les vino a la cabeza es eso. O sea, yo lo del ángulo doble digo, pero ¿cómo tienes tú la cabeza, hombre? O ¿cómo tienes tú la cabeza para que cursiste eso, no? Mi compañero de despacho me mandó esta. Coordinadas cartesianas del centro, coordenadas cartesianas del centro del cuadrado, y ecuación de la circunferencia, que pasa por esos puntos, por ese punto, por el punto B. Ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas. Y de ahí llega a que 3,2 es mayor que pi. Allá valió. Otra persona cogió tres puntos de la circunferencia, también con coordenadas cartesianas, ecuación de la circunferencia que pasa por tres puntos, manipulaciones algebraicas, 3,2 es mayor que pi. Y hubo otro, que yo no sé la gente de análisis complejo que tiene en la cabeza, por Dios, que me hace esto. Me ponen centro y ponen B, ese punto es elevado ahí por T. Y entonces, con la fórmula de Euler, del coseno y el seno, pues llega a que... Impresionante. A mí me deja... También llega a que 3,2 es mayor que pi. Entonces, en todos los casos, todo se reduce a esa cota, 3,2 mayor que pi. Incluso hubo aquel de la potencia de un punto y dice, bueno, esto en realidad, esta cota es bastante intrínseca porque es la cota de Arquímedes, que Arquímedes dio para pi esto, está continuando en la cota de Arquímedes. Y podía llegar ahí y dice, bueno, pues es una solución que podía haberse dado hace mil y pico de años. ¿Se puede hacer sin esa cota? Eso es lo que pregunté. Aquí terminó mi charla, cuando yo la di en Logroño, sobre este problema. ¿Se puede hacer sin esa cota? Hay una forma de resolver ese problema sin saber que 3,2 es mayor que pi, geométricamente intrínseca a la figura. Y entonces, para ya maravilla mía, mi profesor de matemáticas del instituto, aquel que probablemente es la mayor influencia para la que yo me haya dedicado a las matemáticas, me envió esta figura en la que me dijo, el polígono de 16 lados circunscrito es más grande que la circunferencia y es más pequeño que el cuadrado. Así que sin saber el valor de pi, solamente calculando las relaciones entre los lados del polígono de 16 lados, para mejorar los cálculos, él puso que el radio era 5, llegó a la solución sin 3,2 mayor que pi. Así que no todos los caminos llegan a 3,2 mayor que pi. ¡Gracias!